Hola, hola. Bueno, vengo por aquí a explicaros lo que va a ser el primer intercambio del año en este nuestro rinconcito. Así que coged vuestra agenda y vamos a empezar. Bien, para comentar os voy a poner un poquito de antecedente. Tenéis un vídeo en el canal que se llama Novedades 2022 en el que os cuento los retos de tarjetas navideñas que vamos a arrancar en breve. Si ya tengo tu correo electrónico te va a llegar toda la información el día 1. Bueno, si todavía no lo tengo, estás a tiempo, me mandas un mensaje diciéndome que estás interesada. Yo te añado la lista de envío de los correos y te llegará toda la información para este reto que vamos a hacer durante todo el año. Por otro lado, vamos a mantener ese intercambio que os dije, ese mini intercambio de punto de libro, tag o tarjeta según el mes y la temática que tengamos. Eso lo voy a lanzar desde mi cuenta de Instagram. Si todavía no me sigues, mi Instagram es marta.scrapera. Os lo dejaré en la cajita de información. Y ahora vengo a explicaros lo que va a ser este intercambio, primer intercambio en este nuestro rincón del 2022. He pensado mucho qué proyectos hacer. Y me he dado cuenta que de un tiempo para aquí hemos descuidado, he descuidado un poquito lo que son las chuches escraperas. Si no sabéis lo que son chuches, os lo resumo. Son estos adornos, estos embellecedores que utilizamos para decorar nuestros proyectos. De todas formas, si estás empezando y no sabes lo que es, durante el mes iré subiendo mini vídeos al canal explicando un poquito, dando alguna idea de chuche para poder ayudaros un poquito en ese proceso creativo. Entonces, la totalidad del intercambio va a consistir en una estructura en la que quepan ocho chuches. La estructura puede ser lo que os apetezca. Una caja alterada, un álbum con sobres. Es que hay mogollón, o sea, infinidad de opciones. Si tenéis cualquier duda con esto, me preguntáis y yo os puedo pasar algún tutorial, aunque no sea mío, de estas opciones, pero hay un montón. Y las chuches, algunas las vamos a dejar a libre albedrío y otras van a tener unas pautas a seguir. Las pautas a seguir os las cuento ahora mismo. Que es que son, una de las chuches tiene que incluir shaker, ¿vale? Tenemos que hacer una chuche la que nos apetezca, pero que lleve, que sea shaker. Otra tiene que incluir un sello pintado. Si no tenéis sellos, podéis sustituirlo por die cuts. Pero si tenéis sellos, los suyos que incluya un sello pintado, ¿vale? La tercera de ellas, vamos a coger una cartulina gordita o un cartón de 10 por 15, ¿vale? La vamos a decorar de manera que a la persona a la que se la enviamos le pudiera servir para portada de un álbum. Yo cuando Camín me envió una tarjeta preciosa, pues ya era un año, me encantó. Y la quise utilizar de portada de un álbum. Y sé que hay más gente que ha hecho lo mismo. Entonces, creo que puede ser una muy buena opción hacer esa chucha en concreto. Así que prepararemos nuestro cartón o cartulina de tamaño 10 por 15, ¿vale? Para que la persona, si le apetece, la pueda incluir de portada de un álbum. Así que la decoraremos con mucho mimo, ¿vale? No hay temática específica, ¿vale? No hagamos una temática veraniega, porque no procede. Y vayamos un poquito con las fechas que tenemos. Pero no hay una temática específica de Navidad, porque además ya está pasando. Ni de invierno ni de más. Un poco lo que os apetezca, ¿vale? Bien, llevamos la Shaker, llevamos la Chuche con sello. Y la posible portada de álbum, ¿vale? Otra de ellas tiene que llevar algo de brilli. Ingeniaroslas. Hay goma eva con purpurina. Hay productos como esticles. Las propias lentejuelas serían brilli. Pero entonces tendríamos que hacer dos. Porque una es Shaker y otra es con brilli, ¿vale? Así que otra sería eso. Y luego las otras cuatro quedan a libre albedrío. Pero cuando las hagáis, pensad en lo que os gustaría recibir. Yo siempre digo que las chuches cuanto más echas a mano, mejor. Porque para comprarme unas maderas o comprarme lo que sea, pues cojo, me voy a la tienda de turno y me compro lo que me apetezca. Hagamos algo, pues, elaborado. Podemos troquelar con nuestros troqueles que tengamos, troquelar cosas, preparar tarjetas de Project Life, hacer unos rosetones, unas piruletas, no sé. Lo que se os ocurra, ¿vale? Este snail yo creo que va a ser bonito por ver la variedad, el amplio abanico que puede haber de chuches. Pero a la vez no nos va a requerir un trabajo que digas, madre mía, no voy a llegar porque esto es muy complicado de hacer. Ah, se me olvidaba. Todo esto tiene que ir acompañado de una chuche real, ¿vale? Que creo que puede ser muy gracioso porque me pasa muchas veces que hay gente que incluso, o sea, sé que hay gente que lo pregunta porque está comenzando y lo entiendo perfectamente. Y otra gente que me pregunta por hacer la coña. Así que os he dicho cuatro pautas. La quinta sería que una de las chuches que metamos sea una chuche real. Y cuando digo chuche real estoy hablando de bombones, gominolas, lo que os apetezca. ¿Vale? No estamos en verano, no corremos riesgo de que las cosas se derritan y demás. Bien, dicho esto, cualquier duda que tengáis para realizarlo me dejáis un comentario, me dejáis un mensaje en Instagram y yo intento resolverlo, vamos, así. Y deciros, plazos de envío, ¿vale? Estoy un poco descentrada, este vídeo está siendo más improvisado de lo que yo esperaba. Este intercambio va a ser por parejas públicas, ¿vale? Sabéis que normalmente yo lo hago con formato amigo invisible, pero acabamos de salir desde Navidad y en esta ocasión me apetece hacerlo con pareja públicamente. Entonces las parejas os las diré más adelante. Para anotaros tenéis una publicación en mi Instagram que ya veis que va a poner correo bonito el primero del año. Bueno, pues ahí tenéis que dejarme un mensaje indicando que queréis participar. Vale, yo días después, según como vaya viendo, como va la gente apuntándose, cuántos somos y demás, es probable que en tres días, cuatro días cierre el plazo de inscripción. Y ahí un par de días después tendréis las parejas, ¿vale? Las pondré por Stories y en una publicación, así que no vais a tener pérdida de enteraros. Las fechas de envío. Para el envío de este snail vamos a dejar desde el 1 al 10 de febrero, creo que era. Sí, del 1 al 10 de febrero. Entonces tenemos ese plazo de 10 días para enviar todos estos correos, ¿vale? Porfa, responsabilidad. Quería comentar un poquito esto también. Me ha pasado en el último snail, por desgracia suele ser costumbre ya. Pues a ver, a ver cómo me explico. Hay veces que enviamos... O sea, voy a centrarme en lo positivo, porque creo que tiene que ser así. Cuando enviamos un snail nos gusta que nos avisen, ¿vale? Pues cuando recibamos el snail debemos de avisar, oye, lo he recibido y ser agradecido por ello. En este caso sé que no va a haber tanto problema porque es en pareja y vais a saber quién os envía. Entonces no es tan difícil. Pero la cosa se complica cuando es amigo invisible, ¿vale? Entonces seamos responsables, enviemos en fecha, enviemos lo que nos gustaría recibir y avisemos de cuando nos ha llegado, que es súper bonita hora de hacer, ¿vale? Entonces creo que he resuelto ya todo el misterio de lo que teníamos que preparar. Voy a subiros este vídeo ya, sin edición ni nada, o sea que va a ser un poco caótico. No estoy ni grabando en el sitio habitual, o sea que, bueno, hoy es un vídeo improvisado. Pero creo que el mensaje de lo que vamos a preparar está ahí. Así que nada, si os animáis para el reto tarjetero de Navidad, podéis ver el vídeo 2022, ¿vale? Novedades 2022, que ahí os lo explico todo. Me dejáis vuestro correo y yo os añado. Ya somos unas cuantas, ¿eh? Estoy muy contenta. Y luego para el mini intercambio, que ya os adelanto que este primer mes va a ser un punto de libro, voy a dejar publicación en mi Instagram. Para anotarte a este intercambio, también mi Instagram, marta.scrapera. Hay una publicación que ya pone correo bonito, simplemente un comentario diciendo, yo me apunto. Ya hay gente apuntada sin saber lo que íbamos a preparar, con lo cual os adoro. Y nada más. Os doy las gracias por la cantidad de mensajes bonitos, que hoy mismo me ha llegado uno precioso. De que me estáis dejando estos días, porque sé que valoráis un montón lo que hago. Yo lo hago con todo el gusto del mundo. Y nada más. Cualquier duda ya hablamos, ¿vale? Un beso enorme.